¿Por qué boxeadores y karatekas hacen esos ruidos al golpear? ¿Y por qué tú deberías de empezar a hacerlo también? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar de ver como disciplinas tan distintas como el boxeo, el karate, o el muay thai, trabajan lo que acaban de ver y escuchar, es decir, trabajan golpeando y trabajan haciendo ruiditos a la hora de golpear. Muchas veces nos enfrentamos a este tipo de clases de golpeo y nos da vergüenza, nos da vergüenza y no entramos rápidamente en esto, empezamos a hacer sparring y no gritamos. Y aunque es una falacia, y hemos visto este tipo de falacias en este canal, si todo el mundo lo hace, por algo será. Pero como no nos vamos a quedar en esa falacia porque es insuficiente para nosotros y para nosotras, vamos a intentar indagar un poquito en por qué disciplinas tan distintas culturalmente, tan distintas en su sistema deportivo, hacen todas lo mismo y qué beneficios nos pueden aportar realmente al hacer estos gritos, realmente hacer este trabajo de exhalar el aire con ruido a la hora de golpear. El primer y más importante de los beneficios que yo percibo es la respiración. Estos ruiditos que hacemos a la hora de golpear nos obligan a exhalar el aire de una determinada forma en una determinada rapidez. Y de esta forma mejoramos nuestra capacidad de exhalación, es decir, de sacar el aire, y mejoramos nuestra capacidad de inhalación, es decir, de entrar en el aire. Si tenemos esa forma obligada de hacer ese ruido, de hacer ese grito, lo que en las artes marciales tradicionales japonesas es el Kiai, vamos a trabajar directamente nuestra capacidad del core, es decir, la zona abdominal y la zona lumbar, vamos a trabajar nuestro diafragma, vamos a trabajar todo el sistema respiratorio conjunto para mejorar la absorción de oxígeno y la distribución del mismo por los órganos y a los músculos, que es lo que nos interesa en la lucha. Por lo tanto, es una forma directa de mejorar nuestro sistema respiratorio y de mejorar nuestra forma de luchar. Es probable que si no haces estos ruidos, ya sea porque estás empezando y te da vergüenza, ya sea porque estás tan concentrado en intentar hacer las combinaciones y los golpes bien que te abstraes y te olvidas hasta de respirar. Y como digo, si no hacemos estos ruidos, si no hacemos este Kiai, es muy probable que no estés respirando bien porque estés manteniendo el aire dentro más tiempo del necesario y esto tiene unas problemáticas bastante evidentes. La primera, que si mantienes mucho el aire dentro, no oxigenas bien tu cuerpo. Y la segunda, que si nos golpean con aire dentro, ese golpe nos va a hacer un poquito más de daño. Por lo tanto, es importantísimo a la hora de tener una buena respiración en la lucha, el tema de golpear y sacar el aire, sacar el aire bien. Y una forma muy, muy buena y muy, muy efectiva es hacer gritos. Pero los gritos no tienen por qué ser solo a la hora de marcar un punto, como vemos en karate, o a la hora de golpear. También pueden ser en desplazamientos, en fintas. Los luchadores de Mojitai son auténticos maestros de este tipo de uso en la forma de gritar, porque no solo gritan a la hora de golpear, sino que fintan. A lo mejor tenés un grito con una patada baja y se meten en tu subconsciente. Hablaremos un poquito más en los puntos más adelantados, pero vamos, muy, muy importante gritar para mejorar nuestra respiración en la lucha. El segundo punto que yo veo es crear confianza en ti mismo y un poco minarla del contrario. Este tipo de gritos, este tipo de sonidos, hace una especie de juego psicológico, hace una especie de guerra psicológica con nuestro oponente. nos reafirman en nuestro lugar, es decir, aquella persona que está gritando en el tatami, que está gritando en el ring, se nota que pertenece al sitio, se nota que ese tatami o ese ring es suyo. Hay una serie de factores que creo que todos percibimos cuando hay alguien trabajando con las manoplas, soltando el aire, soltando los gritos, como que pertenece, ¿no? Es decir, como que ese tío o esa tía sabe. Y a lo mejor no sabe tanto, pero se expresa de esa forma que tiene una seguridad en sí misma. Entonces, los gritos no solo sirven para intimidar a nuestro contrario, para confundirlo. Como hablábamos con los de Muay Thai, que en mi opinión son unos auténticos maestros de esto, que te la juegan, que hacen un grito y siempre hacen un grito con un sonido, con un golpe, perdón, y asocias ese golpe a ese sonido y después te lo cambian. Eso ya son maestros, pero la sola presencia de sentirse en el lugar de poder expresarte de esa forma, sin vergüenza, sin ataduras, me parece que es una forma de madurez dentro del tatami, una forma de madurez dentro del ring y que tenemos que intentar coger lo antes posible. Y el tercer y último punto lo hemos mencionado y es el tema del ritmo y el timing. Y es que, como decía, si respiramos bien y si tenemos esa confianza en nosotros mismos, vamos a poder llegar al tercer punto que he comentado en los dos anteriores. Y es confundir, amenazar, es decir, si yo hago un grito y sin hacer nada más, pero ya esa persona se ha llevado un par de, por ejemplo, de patadas bajas, de get and get it, de low kick, como lo quieran llamar, siempre con el mismo grito, y ya teme no solo el sonido, sino el golpe que va detrás, soy capaz de meterme en la mente del oponente e intimidarlo simplemente con ese grito. Esto ya, como digo, es un nivel superior, esto lo podemos ver claramente en veladas de Muay Thai, donde son auténticos maestros para meterse, por un lado, al público en el bolsillo, que cada vez que dicen un grito, cada vez que dicen un tipo de patada, hacen un tipo de grito para que el público perciba lo que está ocurriendo y realmente entre los puntos, pero también para minar esa confianza en el otro, para hacer un juego psicológico. Este es el último punto, pero sin duda es el que tenemos que ir optando, pero por algo tenemos que empezar y sin duda enfocarnos en la respiración es lo más importante, pasar a generar esa confianza para poder llegar a este punto, para poder empezar a usar los gritos o el que hay o como lo quieran llamar, una arma cada vez psicológica más efectiva. La conclusión de este vídeo es un poquito más corto, después de ver estos tres beneficios, uno a corto plazo, que es la respiración, uno a medio plazo, que es generar confianza, estar a gusto dentro del tatami, y uno a mayor plazo, que es esa guerra psicológica, con el contrario, es grita. Si estás haciendo una disciplina con golpes, grita. Quítate de vergüenzas, quítate de tonterías, hablando claro, porque solo están en tu cabeza. Realmente a nadie le importa cómo grites, a nadie le importa qué digas, cómo lo hagas, todo el mundo va a entrenar y todo el mundo va a hacer su trabajo en el tatami o en el ring, y tú eres uno más. Es decir, si estás ahí, perteneces. Y si perteneces, hazlo. Es decir, no hay ningún problema. Como consejos generales, suéltate, busca tu propio grito. Es verdad que en artes marciales tradicionales, sobre todo en las coreanas y en las japonesas, hay una forma específica de gritar. Yo personalmente no soy muy partidario de ello. Creo que cada persona tiene que buscar su forma de expresar el ki-ai, o tiene que expresar su grito, ¿no? Es decir, y cada uno somos distintos en este aspecto. Pero busca tu forma. No tiene por qué ser siempre la misma. Es decir, yo he ido cambiando la forma que grito. No es lo mismo un chaval de 15 años que un trintañero, que un vintañero. Es decir, tu voz va cambiando, tu ánimo va cambiando, tu forma de gritar va cambiando. Y por lo tanto, tu ki-ai tiene que ir cambiando con el tiempo. Y un segundo consejo sería grita más bien con la boca cerrada. Es decir, intento aquí, haciendo fuerza con la mandíbula. Porque es verdad que en artes marciales más tradicionales, donde hay más light contact, se tiende a gritar, abrir la boca. Y no está mal cuando estamos lejos del oponente. Pero si nos acostumbramos a eso con el oponente muy cerca, yo creo que es fácil descubrir qué nos pasa si tenemos la boca abierta y nos cae un golpe. Pues nos va a hacer mucho más daño. Entonces, intenta sacar el sonido más del diafragma, sobre todo con las patadas que vienen de la parte baja del cuerpo. Y presionar bien la mandíbula, meter bien, para que si en mitad del grito nos llega un golpe, porque es muy probable también, no nos pille con la boca abierta, que es muy importante. Y sin más, hasta aquí el vídeo. Esto es algo que viene a coalición de que hemos empezado, hacía tiempo que no daba clases de golpeo, y contra el tema de la pandemia es lo único que hemos podido hacer, trabajando con PAO, con distancia de seguridad y todo este rollo. Y la verdad que me llama la atención que siga habiendo vergüenza, por parte de muchos principiantes, a la hora de realizar determinadas cosas, como puede hacer un grito. Y al final es lo que intento explicar en clase. Si tú vas a una clase y ya bastante intimidatorio es llegar y demás, intenta sentirte lo antes posible como en casa, porque te estás perdiendo mucho aprendizaje, con vergüenzas y con miedo a hacer las cosas mal, o que la gente se ría de ti. Normalmente la gente quiere entrenar, no está tan pendiente de ti, o sea que cada uno intenta aprender y hacer su clase, o sea que no te preocupes por gritar, no te preocupes si te sale un gallo. Ya te digo, normalmente a nadie le importa, a nadie se fija más allá de ti mismo. Así que grita, disfruta de la clase, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Sigan suscribiéndose, sigan dando un like. Nos vemos. Bonus Track, no sé si he recomendado este libro, pero esta es una edición que me encontraron, que fue un regalo precioso, el de Arte de la Guerra de Sun Tzu, con en chino y en castellano. Al final son estrategias. No recomiendo leer este libro per se, porque, bueno, puedes sacar tus propias conclusiones, pero hay adaptaciones al mundo de los negocios, al mundo de los estudios, sobre el arte de la guerra, que sí me parece mucho más interesante que este libro en cuestión. Pero para fardar, mola.